Hola, ¿qué tal? ¡Saludos a los de Gallona! Toda la música más expresiva para alguien como tú. Notas y acordes que expresan con un acordeón. Casi de la misma forma, un piano. Notas y acordes que expresan con un acordeón. Notas, del timbal y de la guira. Siguiendo los pasos de unas trompetas. Que juegan entre compases con los trombones. Con alguien que anuncia. Coros y canciones en un pasaje que acompañan a una voz que nace del alma. Y sufro por tu adiós. No delitado de amar, no puedo olvidarte. Que levante la mano y no lloro un adiós. Con ustedes, Los Ángeles de Charlie. ¡Gracias! 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 Cuando camines un camino, una mano tensa en usted, recordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, recordarás de mí. Y cuando vienes a los ojos, alguien que te quiera amar, su llanto no podrás comprender. Y por cada cosa que te amé, en cada cosa que te saqué, recordarás de mí. Y cuando te digan que te quieren, cuando pero le cantan las cosas, recordarás de mí. Y cuando te digan que te quieren, cuando pero le cantan las cosas, recordarás de mí. Y cuando le haces un pollo, una pena ser, una cosa, tu llanto no podrás comprender. Porque cada cosa que digames, en cada cosa que te saqué, recordarás de mí. De favor, recordarás de mí. De favor, recordarás de mí. Y cuando vienes a los ojos de alguien que te quiera amar Ya tú no podrás creer Por cada cosa que derrames, por cada cosa que desechas Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo de un amigo con cariño Te acordarás de mí Y si te apuestas con caricia, despiertas con veredura Te acordarás de mí Y cuando mires esta foto donde estamos atentados Ya tú no podrás creer Por cada cosa que derrames, por cada cosa que desechas Te acordarás de mí Y cuando vienes a los ojos de alguien que te quiera amar Ya tú no podrás creer Por cada cosa que derrames, por cada cosa que desechas Te acordarás de mí Gracias Y cuando vienes a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando vienes a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando vienes a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando vienes a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando vienes a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando vienes a los ojos de alguien que te quiera amar Y no soporto el llanto, si no me das en sí Y es lo mejor, te quiso dar un beso, será por eso que no me despertó Vivo un ángel en un instante, y ese sueño por suerte terminó Sueño, sueño yo vivir, ay niña, sé contigo a ti Sueño, bueno que buen sueño, soy tu único dueño y así quiero vivir Vas caminando con aquel que un día Suen dos manos en un papel que decía Amor, te quiero tanto y no soporto el llanto Si no me das en sí Y es lo mejor, te quiso dar un beso, será por eso que no me despertó Vivo un ángel en un instante, y ese sueño por suerte terminó Sueño, sueño yo vivir, ay niña, sé contigo a ti Suéñate, bueno que buen sueño, soy tu único dueño y así quiero vivir Amén. Decía, amor te quiero tanto, y no soporto el canto, si no me das en sí. El amor, mi peso dañe un beso, será por eso que me dé perdón, y por eso que no tiene un instante, y que ese sueño por suerte terminó. Y estamos así caballeros, señoras y señores, un placer nuevamente estar con ustedes, con toda la gente hermosa de Puebla, felicidades, nos encanta escuchar el sonido y el grito de todas las mujeres. Bienvenidas mujeres a los caballeros, nosotros somos los ángeles de Charlie, bienvenidos, iniértanse, enamorense. ¡Sueñar! ¡Sueño yo vivir! ¡Ay, niñez! ¡Está contigo a mí! ¡Sueñar! ¡Qué bueno me voy a un sueñar! ¡Soy tu única dueña! ¡Y así quiero vivir! ¡Sueñar! ¡Señar! ¡Sueñar! ¡Sueñar! ¡Ay, si! ¡Señar! instruments de freed stresses, sangü 230, sangu 8, 6 x 2 yo con rebound, ¡S tagged nuestra habitación! ¡Soy tu única por las que Nein! ¡Ahora!